¡Qué bonito par de ojitos! Aquellos que están allá Hoy han venido Ahora acaban de llegar Me gustan los negros de ellos Y sus modos te mirar No pierdo las esperanzas Que en su brazo me dejan apoyar Y si Dios me lo permite Yo voy a hablar de este amor Y si ella me corresponde Yo voy a levantar esa flor Me gustan los negros de ellos Y sus modos te mirar No pierdo las esperanzas Que en su brazo me dejan apoyar Y si Dios me lo permite Yo voy a hablarles de amor Y si ella me corresponde Yo he de cortar esa flor Me gustan los negros de ellos Y sus modos te mirar No pierdo las esperanzas Que en su brazo me dejan apoyar